Para bailar la pamba, para bailar la pamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida. Ayeripa, 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 por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi, para ti, ya arriba, ya arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi, para ti, ya arriba. Para bailar la bamba, ya arriba, ya arriba, por ti sere, por ti sere, por ti sere. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba.